Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores pizzas de supermercado y en esta ocasión traigo la pizza carbonara rellena de salsa de setas de Hacendado. Esta es una recomendación que me hizo Joely en los comentarios, así que he decidido probarla. La pizza carbonara rellena de salsa de setas está producida por Casa Tarradellas S.A. de Gurb en Barcelona. Viene en un formato de 540 gramos, con un precio de 3,50 euros, lo que nos da un precio por kilo de 6,48 euros. Esta es de momento la pizza más económica de todas las que hemos probado en el canal, pero también es la primera que viene congelada. Es un formato más grande de lo habitual, ya que la mayoría de pizzas suelen pesar 400 gramos, pero esta pesa 540, algo a tener en cuenta si estáis acostumbrados a las otras. La podemos encontrar en la zona de congelados de Mercadona, y tiene una fecha de caducidad de 6 meses mientras se mantenga congelada. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva harina de trigo, un 12% de salsa de setas, que lleva nata, agua, cebolla, almidones modificados, champiñón, sal, azúcar, almidón de maíz, aroma, extracto de levadura, mantequilla, especias y caramelo. Luego lleva agua, salsa blanca, que está compuesta de agua, nata, queso curado, leche descremada y almidón modificado. Luego lleva un 10% de queso mozzarella, un 6% de champiñones, un 5% de bacon, un 2% de cebolla, aceite de girasol, sal, dextrosa, trifosfato pentasódico como estabilizante, levadura, orégano, aromas, especias, ascorbato sódico como antioxidante y nitrito sódico como conservador. Como el resto de pizzas de Tarradellas, lleva los mismos aditivos con efectos secundarios. Los almidones y el trifosfato pentasódico tienen los mismos efectos secundarios, ya que si se consumen en exceso, pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos, y tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. El nitrito sódico tiene un nivel de toxicidad alto, ya que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de 6 meses. Yo pensaba que igual, al ir congelada, no llevaría este tipo de ingredientes, pero parece que los llevan igualmente. Lo que no entiendo es por qué pone que lleva salsa de setas, cuando en realidad lo único que lleva son champiñones. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 272 calorías, con 12,6 gramos de grasas, de los cuales 6,3 son saturadas, 27 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2,7 son azúcares, 11,9 gramos de proteínas y 1,3 gramos de sal. La pizza entera tiene 1,468 calorías, con 68 gramos de grasas, de los cuales 34 son saturadas, 145,8 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 14,6 son azúcares, 64,26 gramos de proteínas y 7 gramos de sal. Pese a no ser la pizza con más calorías por cada 100 gramos, al ser de un tamaño más grande, hace que todos los valores suban un montón y tiene casi 500 calorías más que la mayoría de pizzas que hemos visto en el canal. También tiene mucha azúcar, aunque un poco menos que la carbonara normal de hacendado. En las instrucciones nos indican que la calentemos entre 20 y 25 minutos en un horno a 200 grados. Yo como no iba a hacer la pizza entera, la puse en la nevera el día anterior para que se descongelara, y después con 4 minutos por porción en la freidora de aire ha sido suficiente. Lo primero que destaca de esta pizza es que es súper gruesa. En realidad no da la sensación de ser una masa de pizza. Me recuerda más a una focaccia o algo así, ya que está bastante crujiente por la parte de abajo. A mí no me importa que la masa sea así, pero si os gusta la masa fina, esta pizza no es para vosotros. El único sabor que destaca es el de la crema de setas, que está inyectada en la masa como cuando le ponen chocolate a los donuts. El resto de la pizza no tiene un sabor que destaque para nada. El bacon no se nota casi nada, y el queso no tiene mucho sabor tampoco. Si os gustan los champiñones puede estar bien, ya que es un sabor muy contundente. En definitiva, a la pizza carbonara con salsa de setas de hacendado le doy una nota de un 5. Esta pizza está muy orientada a la masa con la salsa de setas, pero el resto deja bastante que desear. La pizza carbonara normal está mucho mejor, ya que al menos se notan los trozos de champiñón y bacon. Aquí estamos comiendo básicamente un pan con sabor a champiñones, que no está mal, pero para mí esto no se puede considerar una pizza. Ponad en los comentarios si queréis que pruebe alguna pizza en concreto, y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.